hace seis meses que no participaba y estos son casos desde el año pasado Sí Señor Presidente, le traigo también el caso de un extrabajador de Pemex que fue despedido injustamente incluso este caso ahorita que se lo mencioné ya le va a traer este, lo va a recordar muy bien es un extrabajador despedido injustamente hace ya veinticinco años y que sigue hasta el día de hoy luchando para que se le escuche y se haga justicia se trata del señor León Leóncio Salinas quien por lo menos en ya cuatro ocasiones ha podido acercarse a usted para exponerle su caso la tercera ocasión ocurrió el sábado primero de octubre del dos mil veintidós en una de sus giras por Salina Cruz, Oaxaca este ejemplo que le voy a dar es lo que ha sucedido durante las cuatro ocasiones que usted ha dado una instrucción al señor Leóncio para que se dirija a ciertos funcionarios y esto que le voy a describir es lo que le ha pasado en las cuatro ocasiones este eh ahí el señor Leóncio pudo platicar con usted y exponerle su situación después de escucharlo con la atención dio la instrucción este a un asistente de nombre Jimena posteriormente guía y y acompaña a hasta el ingeniero Octavio Oropesa y se compromete en atender este caso y encontrar una solución favorable para el señor Leóncio entonces instruyó a un asistente para que le entregara los datos a un señor se llama Marcos Herrerías el lunes tres de octubre vía telefónica el señor Alberto Pérez se comunica con el señor Leóncio y le manifiesta que por conducto del señor Marcos Herrerías él atendría todo lo relacionado a su caso le comento la posibilidad de reinstalarlo y más adelante incluso la posibilidad de eh si de lo deseaba de poderse jubilar quedó en comunicarse en los próximos días de esa semana que le tendrían una respuesta seguramente favorable el siete de octubre el señor Leóncio recibe una un oficio de Pemex en donde anteriores actuaciones y en diferentes sexenios le negaban nuevamente la solución favorable a su caso el nueve de marzo del presente año le vuelve a enviar el mismo oficio negativo a resolver su caso incluyendo en el mismo el agravante sesgo de falta de humanismo al mencionarle y reiterarle irracionalmente hasta de manera secuencial todos los oficios que como en serie le han enviado antes que son lo mismo respecto a esa su falsa negativa apenas el pasado veintiocho nuevamente de mayo nuevamente el señor Leóncio tuvo la oportunidad de acercarse a usted en su visita por Salina Cruz Oaxaca ahí le hizo saber que desde hace más de siete meses que usted le pidió al ingeniero Octavio Romero Rópez atender este caso y hasta ahora el señor Leóncio sigue esperando una solución favorable usted llamó al gobernador Salomón Jara y le preguntó que si podía ayudar en el caso del señor Leóncio el gobernador el gobernador respondió que sí y usted dijo que iba a estar al pendiente de este caso lo citaron el lunes pasado a las cinco de la mañana en palacio de gobierno de Oaxaca lo atendieron y escucharon los asistentes del gobernador pero al final le comentaron que ese asunto no le competía al gobernador señor presidente es claro y notorio el deterioro del señor Leóncio Salinas por exigir y luchar porque se le haga justicia en cuanto a todos los daños y perjuicios que han causado a él y a su familia por ejemplo su hijo a raíz de de ese despido ya ha sufrido pues ha intentado quitarse dos veces la vida tiene está llevando también un tratamiento psicológico para poder salir adelante todo esto implica también gastos extras para el señor Leóncio el estado ya endeudado por miles de pesos en el banco tratando de salir adelante es importante también saber que fue boletinado en Pemex para que no fuera contratado en ninguna empresa entonces el señor ha tenido que buscar otras maneras para tener recursos desde hace 25 años que en febrero de este año los cumplió entonces él ha buscado desde hace ya desde que inició este gobierno él encontró por lo menos esta luz este aliento de decir encontrar la posibilidad de que en su gobierno fuera primero escuchado y segundo revisado todo con detenimiento porque hay muchas cosas supuestas pruebas que le fincaron que le plantaron y que no hay manera de comprobarlas y él tiene todo muy bien documentado hizo dos huelgas de hambre el obispo también ahí de la comunidad este lo apoyó hizo en su momento un comunicado llamando al gobierno de ese momento para que se atendiera pudo hablar con el sacerdote solalinde para que también lo apoyara solalinde también trató de intervenir con la secretaria de energía racionales racionales nunca pudo usted de hecho le había pedido a un asistente que que lo contactara alioncio con racionales racionales nunca lo recibió ni lo atendió es decir este son pues por lo menos tres tres funcionarios que usted ha pedido que pudieran recibirlo que lo atiendan y si acaso lo han escuchado pero hasta ahorita hasta el día de hoy no ha recibido ni siquiera la atención y que revisen los papeles para que se den cuenta que es una injusticia es por eso que traemos esta denuncia para ver si usted puede intervenir presidente sí vamos a pedirle a octavio romero que atienda este caso y que buscando hacer justicia trate de resolver sin embargo si no le asiste la razón a alioncio lo que hay que hacer es explicarle argumentarle por qué no y este ya que se defina este asunto que se busque hacer justicia pero si no hay razón y se caería en una violación legal por hacer una excepción pues no pero que se le explique que se le atienda y sea pronto o sea lo va a atender en una semana a más tardar el director de Pemex y ya para entonces el director de Pemex va a tener todos los elementos y va a escuchar también a alioncio y que lleve sus documentos y una vez que se entrevisten y lo escuche que a los tres días a más tardar le dé una respuesta en un sentido o en otro y leoncio y todos los ciudadanos debemos saber que solo somos administradores del dinero del pueblo y que tenemos que cuidar del presupuesto presupuesto no es el gobierno es el pueblo entonces no es dilapidar el dinero del pueblo hay que cuidarlo por eso no aceptamos chantajes de quienes nos hacen movimientos para pararnos las obras del Tren Maya o en el Istmo y que quieren dinero como era antes que habían organizaciones que lucraban con dos movimientos se iba a hacer una obra y sacaban y sacaban y sacaban muchísimo dinero para permitir que se construyera la obra para que se liberara el derecho de de vía y como robaban los de arriba y robaban los de en medio pues todo estaba permitido era la robadera en general y por eso no alcanzaba el presupuesto y tenían que aumentar el precio de las gasolinas y tenían que aumentar los impuestos y tenían que endeudar al país porque todo lo derrochaban todo era moches todo era maiciar cuando estaban construyendo el fallido aeropuerto del lago de Texcoco había un sindicato que controlaba todo un sindicato de transportistas cobraban lo que querían por el material que transportaban tenían el control de las puertas bueno vendían hasta huachicol compraban cerros como se necesitaba muchísimo para llenar o rellenar el lago de Texcoco acabaron con cerros completos y ellos los compraban y ellos vendían la grava a precios elevadísimos entonces eso ya no se permite si es justo si todo lo que sea justo si es querer sacar provecho de una situación donde no hay justicia no y eso no se le permite a nadie es como cuando se permitía que no pagaran impuestos las grandes empresas los corporativos tiene su historia ¿saben quién empezó con esas condonaciones de impuestos o esos mecanismos para evadir impuestos en beneficio de las grandes corporaciones el finado Echeverría cuando asesinan a don Eugenio Garza Asada un hombre bueno estaban muy molestos los empresarios en Monterrey contra Echeverría y para este pues compensarlos y tratar de calmarlos surge un mecanismo fiscal llamado ahora me acuerdo consolidación fiscal lo lo creo Echeverría en qué consiste o en qué consistía lo de la consolidación fiscal en que un corporativo grande tenía una empresa lucrativa que era la que le daba más impuestos digo más utilidades y por la que tenía que pagar impuestos entonces con este mecanismo de consolidación fiscal creaban empresas fantasmas en donde supuestamente perdían no tenían utilidades entonces prorrateaban tanto ingresos como gastos y resultaba que no había utilidades y con este mecanismo no pagaban impuestos lo estableció Echeverría y lo continuaron uno tras otro de los gobiernos creo que hasta Peña que lo quitó y por eso aunque les dejó otros mecanismos para evadir impuestos como la facturación las llamadas facturación falsa las factureras que florecieron en ese sexenio desde antes pero este predominaron en ese sexenio y les dejó el mecanismo de la condonación de impuestos al final no pagaban nada ah pero como se atrevió a quitarles lo de la consolidación fiscal se sintieron traicionados y empezaron a cuestionar al gobierno de Peña a través de sus medios el reforma es el boletín de los potentados y de los conservadores convirtieron a Peña en el payaso de las cachetadas cuando fui a ver al presidente Peña que ya era yo presidente electo la primera plática me dijo ya lo conté aquí de que había sido traicionado y como yo soy historiador me interesaba saber en la siguiente plática pues le pregunté por quién había sido traicionado por quiénes pero bueno hablando de no nada más de un obrero arriba ya no se permite eso porque imagínense la gran injusticia que pagan impuestos los obreros los campesinos todos los consumidores pero no las corporaciones no pagaban y si pagaban les devolvían los impuestos eran privilegios fiscales que venían de lejos también un poco de la inconformidad que hay ahora con buena medida de algunos pues es que ya no se permite la evasión fiscal y el que no paguen sus contribuciones se hacían operaciones en bolsa y no pagaban vendían grandes empresas y no pagaban compraban empresas igual esto es leóncio pero es para todos ahora si es un asunto de justicia claro nada humano nos es ajeno gracias